Continuamos en Buena Noche. Todo el mundo, toda la República Dominicana se ha visto identificado con una situación que le sucedió a Guarino de la Rosa, mejor conocido como Fracatira. Hoy, el señor Nelson Javier conversa directamente con Fracatira. Fracatira, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Está vivo? Un fantasma mandado por mí. Fracatira, yo quiero comenzar. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? Yo quería hacerte una pregunta y tú me disculpas. Antes que se me olvide, cuando tú escuchías hablando de pelo aquí. ¿De quién? De pelo, de calvice y eso. Yo quería poder hacerte una pregunta. Si tú sabes lo que le dijo el piojo a la calle. ¿Qué le dijo el piojo a la calle? Agárrame, Nelson, que me estoy rebalando. Fracatira, tira, tira. Fracatira, tira, tira. Fracatira, ¿por qué tú todavía te quedas, ánimo? Desde luego, porque estoy vivo, mi amor. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos al detalle. Yo iba entrando por el camino de la finca que mi muchacho fue y grabó, Pedro Javier. Eso vamos a usarlo casi casi. ¿Qué pasó? Allá se vio donde Fracatira vivía. Y gracias a la anuencia de Dios, Pedro Javier, que se apareció a las 7 de la mañana allá, y empezó a grabar. Ese camino yo le impliqué a los muchachos. Tienen unos, muchos motosrales. Porque la gente le dice monte, pero es una finca, porque es de Don Carlucho Bermúdez. Ok. Y la tenemos allá por fuera. Entonces Carlucho siempre me ha dicho que viva todo el tiempo que yo quiera ir, pero que no construya. Usted ve, como que espere que hice Fracatira. Entonces yo no he construido y cuando está lloviendo Fracatira digo, bajo para el puente, espera que pase. ¿Tú me entiendes? Entonces, me esperaron en el camino. Y quiero decir algo, por los análisis que he hecho, de que no fue haitiano. Esto lo hice en dominicano. Yo no tengo problema con nadie, que discuto con nadie, ni nadie tiene que mandarme a dar golpes, ni tiene que darme golpes. Porque imagínate, yo tengo una chanita y tal vez ella me pega cuernos, pero yo no soy yo ahí. Entonces tú sabes que yo no es cuestión de eso. Y no tengo problema con nadie que tenga relaciones con robos, ni nada de eso. Yo lo que soy de Fiscalía. ¿A ti te fueron a tracar? ¿Realmente te quitaron los chelitos que tenías? 400 ganó. Y lo que me dolió es que quedaba un solo trago en el posto. Y yo le dije, ¿por qué no me la pones cada cinco días? Y medicamento. ¿A beber cuatro y tomar? No, no, no puede, no puede, no puede. Es que en 24 horas yo hacen efecto. No, 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 tranquilo. Es que me han puesto una balsa cada dos horas. Toma tu patilla tranquilo. Vamos al grano, vamos al grano. Entonces sí, yo, por eso digo que eran dos. Porque cuando yo pasé, ya eran como las siete y pico de la noche, las ocho. Me dieron aquí, titúa, un vejigazo. Suerte que el pablo era fofo y se rompió. Y el que estaba me salió adelante. No sé si fue con una pistola, un hierro, una manopla. Me apagó ese ojo de una vez. Vamos, vamos al proceso. Entonces, ¿a qué hora fue el hijo mío donde estés? Hoy, a las siete y pico de la mañana. Dale el micrófono a Pedro para que vengas a cariño. Levantándome estaba yo. Levantándome estaba yo. Levantándome, poniéndome la ropa. Contra la cantidad. ¿Estaba bueno? Tú dese la mano, dígame. Señor papi, Señor papi. Dios te bendiga. El que el día entero tuvo un... Y ahí... Ok. Explíqueme, papi. ¿Qué? Antes de irme, yo tengo que darte un beso también. Ay, Dios. Bueno, tú sabes el esfuerzo. El esfuerzo que tu mandaste a ese niño. a usted las siete y pico yo lo mandé fue el que quiso ir de verdad yo no fui y es bueno que salga de él que quiera hacerlo él que va a pasar con fracas tira yo quedé sorprendido porque yo pensaba que yo vivía en una casita en una casita sin techo y lo del puente y la droga del puente para cuando llueve fracas tira tú sabes explica Pedro bueno la condición de fracas tira es yo mismo me quedé sorprendido cuando fui el puente que está bueno ahí van viendo las imágenes cuando uno va bajando al puente inmediatamente yo doble a la izquierda ya es el puente de la 27 antes de la Tenería Bermúdez y después de la Padre Villini ahí es el debajo del puente cuando lo cruzan ya están los matorrales ya ahí es que él vive se puede ver en los árboles camisas polochés de fracas tira ¿y dónde tú guardas la ropa fracas tira? ahí en los palos en los palos de la mata en los palos yo la tiendo cada vez que me la lavo ¿y dónde tú te bañas? ah yo tengo una ma... yo tengo... mira ahí mira ve el colchón es el colchón que se ve atrás ahí que fracas tira duerme o sea tú duermes a la intemperie sí sin techo estoy mía o sea donde tú duermes o sea tú no tienes paredes no tienes piso sí hay paredes ¿dónde? la de allá afuera de la avenida que por ahí no puede entrar nadie porque todo eso es privado esa es la casa de él esa es su casa mirenla vean ahí él está llegando a buscar la biblia que se le mojó y se le cayó esa es la biblia de él que él la pone arriba de la mata ustedes verán que él la va a poner arriba de la mata y vuelve y se le cae ahí esa es la biblia de él esa es su casa era que no estaba viendo con este ojo y palo ve la otra biblia tiene dos biblias esas son las imágenes reales de la condición de Guarino de la Rosa a la Catira entonces ¿qué se va a hacer ahora? ¿qué tú has pensado Pedro? ya nos vamos a mudar hoy en adelante Pedro Javier me dijo claro si tú necesitas un terreno te lo buscamos y yo le dije yo tengo una casa nada más que hay que almoblarla una casa tú tienes una casita que hay que almoblarla sí que es una determinación de heredero ¿y tú has de esa casa Pedro? en Camboya en Gallecero número 22 Camboya ¿tú fuiste? no mañana voy porque ya está amueblada con una cuanta llamada que hice ya ya está amueblada oigan están ahí la imagen ¿qué tú le conseguiste Pedro? yo le conseguí la amueblada completa dame me falta los muebles y la nevera después ya todo está hasta televisión y un plasma de 32 plasma también un tanque de 50 libras una estufa de 4 y niña ¿con horno? con horno ¿cuánto está mejor que yo? por la catedra ¿entonces qué falta? una nevera la nevera falta los muebles y bueno hay que conseguir algo efectivo abanico no ¿el abanico está? ¿tú que era aire? ok entonces falta falta los muebles el aire y el refrigerador y dinero hay que recolectar porque él no tiene seguro y hay que hacerle le mandaron a hacer una placa a ver las condiciones del cráneo del ojo aquí está ¿cuánto es dinero? no eso es el valor médico no se sabe cuánto que hace una placa no ya ellos me dijeron a mí Nelson ¿por qué tú hoy no me pones a elegir un solo bolsillo con un solo ojo? la cita la cita de la vacilofacial aquí está ¿para qué dirá yo no te voy a dar dinero? si hay que pagar toda esta medicina yo prometo la factura aquí no me ha regalado una bebé mira a ver yo tengo toda la factura de lo que voy comprando gracias Pedro Javier pagó parte de esta Don Miguelo Don Miguelo él no me dio permiso para decirlo pero el artista urbano Don Miguelo me escribió y me regaló parte del dinero de lo que ya ahora se está fracatira metiendo mano en los medicamentos los analgésicos que él necesita te están mandando 50 dólares ¿dónde? ¿te lo mandes a dónde? a Pedro Javier al hijo mío manda se lo cuchi al hijo al hijo mío el hijo mío te llama ahora aló todo lo que vea papá de lo Javier mi niño adiós el maestrico te va a regalar la nevera el maestrico de nevera está bien gracias maestrico maestrico calle 0 número 22 Camboya yo le cojo el nombre a maestrico sí maestrico es mío y cuchi que está ahí también te va a dar 50 dólares ¿qué más? ya llaman a los muchachos dile ¿cuánto va a ir a dar el huiliquito? ¿quién? huiliquito dice yo ahí me digo no Neso tú sabes que es dinero no dime longa vine longa yo voy a esperar a la bella este tiempo dale ¿cuánto dame? dame dinero dime no sé no tú puedas 500 mil 500 dólares el vinil vinil 500 dólares vinil y aquí que se parece a ti vinil tú cuadras con Pedro tú se lo manda a Pedro y Pedro resuelve ¿ya estamos pasados de dinero? no no eso va a topo una libreta que mismo la va a sacar y te me va a hacer mi cuenta me explicó claro ¿ya estoy libre entonces? no digo yo eso es lo que es eso pero dieron que yo estoy libre ya yo ya yo regresé a subir libre lo tuyo estoy infracatira ponme a elegir un ojo ¿cuánto tú debes eso? ¿qué dices tú que debes? ¿cuánto tú me puedes dar? lo que tú quieres te voy a dar también 100 dólares ahora ahora sí tú vas a agarrar esto fue lo del último programa que él me puso a elegir el último programa que él me dijo tres de aquí o una de aquí y ustedes diciendo que una que una yo dije tres y yo dije ahora como voy con un ojo voy a elegir un solo ojo tira, tira, tira tira, tira bueno aquí están los medicamentos ya eso es una chance ahí está quiero agradecer a es la última que voy a recibir déjalo que siga andando ¿qué es lo que hay? en vivo tú eres aquí en vivo ahora mismo ah pero ese es Marcel Marcel 100 dólares tú lo cuadras con Pedro con Pedro Javier recuérdense que yo no me voy con cuartos de aquí eso es para los bancos que van miren si pues se ponen brutos creyendo que esos cuartos son míos a mis amigos los delincuentes que se entreguen a personas así no se les hace daño a personas así no se les hace daño 400 pesos en un bolsillo ahora yo no sabía fragatira que tú vivías en esas condiciones porque si yo sé que tú vivías en esas condiciones hace tiempo que tuvieras mira la cama papi perdón que te interrumpa ve la cama ahí ahí quedó en mí así mismo abierto como tú lo estás viendo esa es su cama para el que no lo creía ahí está la imagen esa es la cama de fragatira y la de abajo es un puente de otra más chiquita donde no se moja y con lo cual eso va a cero tú sabes bueno fragatira pero tú tienes que cambiar entonces la rutina de vida ya ahora mismo Dios sabe lo que hace entonces esto equivale que tú no es que vaya de Geirón porque cuando me sane pues pero si ya te va a vivir en una casa bien está larguito cómodo ahora no hombre tú no tienes necesidad de beber como que no y tengo el pico como un tirador yo me estoy exportando por la medicina tienes que engordar fájate a comer lo que te va a beber cómetelo no es que no eso no es borracho comida no es borracho papi después de esto ¿cuál es el proceso? no estamos en el proceso de ya bueno ya con los donantes que han habido Marcel y Vinil yo creo que completo ya está la nevera también con el maestrico ya lo demás es proceso médico ya lo que te lleva es el médico exactamente su mañana la va a hacer que lo cambio va al 40 yo no son míos nada yo te dije yo te voy yo quedo allí y yo me voy con cuarto y aquí para que no crean que yo caigo el dinero de sí mismo y donde va a amanecer por lo nuevo no ya si voy a tú me vas a bajar si yo te llevo por lo mismo porque hay señores planos en la multispeta de todavía ahí abajo si 32 de eso así por lo nuevo donde quien tú vas a dormir de la hermana mía donde su hermana ya él no va para el puente yo me también no ya el puente ya el puente yo saqué lo que iba a sacar es que nada más y que tú tenías los perros 4 pero 4 tengo y que hiciste yo lo llevé a un sitio ahí que me lo cuide mientras tanto yo me lo llevo para mi casa allá para a Camboya a Camboya si yo quiero bueno yo creo que es verdad ahí concluimos papi verdad quiero darte las gracias afortunadamente no no a mi no a Dios no tranquilo antes que nada te iba a decir eso quiero darle las gracias afortunadamente a papá Dios primero que ustedes a mí que es el que me mandó para acá hoy en la noche porque ya Pedro Javier pasó el día enterito a veces me daba pena porque se comió un hamburgues como a las once y pico y una cosa y no había vuelto a comer yo le dije Pedro tú no quieres una comida de comedor que están andando ahí quiero quiero dar las gracias a Dios y a Pedro por el corazón que tiene Pedro te quiere mucho de verdad que sí Dios mi amor esto fue el día entero y macinaron un guarda espalda de la fiscalía verdad que sí también gracias a Dios y yo creo que papi coge los teléfonos de ahí la gente que llamaron Jenny Berenice a Jenny mi hija Jenny Berenice Reynoso te doy la gracia por todas esas cosas el trato que nos dieron verdad Pedro en la base hoy excelente ya mañana vamos a recuperar las evidencias de por donde salieron que ese es un trabajo de mañana muy bien es un trabajo ya que le cuesta a Matos y acá lo voy contigo el teléfonito que tú me ibas a comprar así hacemos vida no lo compre caro